Muy buenos días amada iglesia un día más juntos en este tiempo de reflexiones poesía y sabiduría nuestros audio devocionales matutinos esta mañana queremos reflexionar acerca de proverbios capítulo 20 verso 14 la palabra de dios dice el que compra dice malo es malo es más cuando se aparta se alaba como hemos visto el día de ayer este capítulo 20 tiene muchos consejos acerca de lo que significa una vida del trabajo una vida orientada a los esfuerzos de cada trabajador al llamado al trabajo contrario a la pereza los beneficios que tiene uno al ser proactivo en el trabajo contrariamente aquellas consecuencias que obtiene aquel que simplemente deja pasar y se enfoca en la pereza y en el amor al sueño esta mañana queremos reflexionar acerca de este versículo 14 que trata muy particularmente de una práctica que generalmente hemos aprendido como la llamada regateo como como aquel negociación entre un comprador y un vendedor note que importante esta traducción lenguaje actual en este mismo versículo dice para el que compra ninguna mercancía es buena para el que vende ninguna mercancía es mejor esta traducción me gusta mucho porque enfoca aquella pugna del comprador que cuando se acerca a ver un producto le encuentra y le dice muchas fallas para poder obtener el menor precio contrariamente al vendedor promociona su producto de manera tal que le da todos los atributos realzando su valor y su precio ambas negociaciones buscan el mayor beneficio para cada uno y es que el libro de proverbios encontraremos una amplia gama de aquellos perfiles para el trabajo pero en este versículo muy particularmente la escritura nos llama a lo que denominaríamos una acción honesta hemos encontrado prácticas a lo largo de nuestra experiencia laboral muy deshonestas en la cual el engaño la treta se emplea mucho para obtener los beneficios el versículo que hemos seguido el verso 14 dice el que compra dice malo es malo es pero cuando se aparta se alaba eso quiere decir que cuando logra su objetivo y consigue este producto desvirtuando sus características y obteniendo un menor precio cuando sale se enorgullece de lo que ha hecho mire qué preciso es este texto algunas prácticas a lo largo de nuestro trabajo siempre nos han orientado a pensar y a desconfiar de aquellas personas que todo el tiempo están regateando las palabras de negociación son una estrategia en la cual ellos obtienen un beneficio pero que del cristiano en cuanto a ello que es lo que podemos entender de este versículo que nos da una realidad muy común del comerciar la biblia nos habla acerca de las acciones honestas dentro de nuestro trabajo por ejemplo el proverbio capítulo 13 verso 5 la palabra dice que el hombre justo aborrece la mentira pero el malvado se hace odioso y despreciable por ende la palabra de Dios nos habla de un trabajo que se base en la justicia y en la honestidad nos habla acerca también en versos más adelante en este capítulo vamos a encontrar el verso 23 donde dice pesas desiguales son abominación al señor y una balanza falsa no es buena note como el llamado de la palabra a mantener una integridad dentro de nuestras labores a los que son negociantes muchas veces las experiencias nos llaman a seducirnos con el énfasis de ganar más dinero simplemente basados en alguna mentira deshonestidad en aquellos tributos que podemos evadir quizás engañan algún producto que no cumple ciertas funciones pero promocionamos como que sí tantas formas y maneras de ser deshonestos pero la palabra de Dios nos lleva a entender que eso no es voluntad de Dios la voluntad de Dios es que vivamos una honestidad también en el empleo de nuestros trabajos de nuestras ventas de nuestro negocio dice Proverbios 11 verso 3 la integridad de los rectos los guiará más la perversidad de los pérfidos los destruirá o también ese Proverbios en este mismo capítulo 20 verso 17 dice el pan obtenido con falsedad es dulce al hombre pero después su boca se llenará de grava nos habla acerca de que podríamos tener un éxito eventual al mentir o al engañar acerca de alguna situación que nos beneficie pero a la larga esa acción basada en la mentira y el engaño traerá consecuencias para nuestra vida qué importante es entender esto cuando nos enfocamos en un trabajo y vivimos en esa deshonestidad la astucia a la que Proverbios también va a hacer referencia no tiene que ver necesariamente con un engaño sino se basa en la habilidad para poder trabajar adecuadamente algunos diríamos la creatividad para trabajar dentro del marco de la honestidad hay una forma en la cual podemos negociar en la manera adecuada porque es parte del trabajo pero cuando engañamos, cuando argumentamos cosas entrando en una mentira, en una deshonestidad lo que hacemos es alejarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas qué importante ver este texto en esa dimensión vemos allí cómo es este juego de la competencia de la negociación qué aptos somos nosotros a veces para condenar a aquellos que irrumpen y transgreden la ley cuando a veces nosotros no podemos tampoco ser honestos en nuestro trabajo que Dios nos ayude siempre a buscar en todo dar gloria a Dios empleando en nuestros trabajos honestidad, fidelidad reconociendo que el trabajo es una bendición que Dios nos da y ese negocio que usted tiene, ese empleo que usted tiene es también parte de la bendición que Dios le da por ende, nuestra vocación como hijos del Señor es mantenernos en una integridad en un caminar de veracidad que el Señor bendecirá el fruto de sus manos aquellos que caminan en integridad qué importante este consejo para nosotros que en todo momento vivimos expuestos a la dureza y a la ferocidad de un mercado que pretende con cualquier método llevar a cabo las ganancias y generar éxito aún a bases de la mentira y del engaño la palabra de Dios siempre nos va a guiar en el caminar transparente y honesto y que Dios nos ayude a permanecer fieles aún cuando el paso y el camino más corto posiblemente sea el de la deshonestidad el Señor anhela que sus hijos anden y caminen en la verdad y esto es aplicable a todos los ámbitos de nuestra vida mi hermano un cristiano siempre marcha en la veracidad y en el amor a su Dios reconociendo que en todo está la mirada del Señor y que siempre espera que actuemos con diligencia, con transparencia como hijos solos que Dios le ayude y le siga guiando en estas distintas áreas que este libro de Proverbios nos lleva hoy hemos reflexionado acerca de lo que implica el trabajo y la transparencia en nuestro proceder es una gran bendición poder tener la escritura que nos guía y nos ayuda a entender este proceso ¿qué le parece si damos gracias? gracias Padre por este tiempo hemos reflexionado acerca de lo que significa el trabajo y cómo debemos llevarnos a cabo la escritura es muy precisa en saber que nuestra vida debe ser enfocada también en nuestra área laboral a ser honestos y transparentes permítenos siempre caminar en esa vía y también para testimonio de aquellos que nos rodean tú eres Dios generoso que bendice a su pueblo y que también se alegra en un hombre, en una mujer en un hijo o hija tuya fiel a tu palabra y que camina en integridad y en veracidad bendice Señor nuestro trabajo y ayúdanos siempre a seguir caminando en tu propósito gracias Padre eterno en el nombre de Jesús amén un abrazo mis hermanos Dios les bendiga